¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Jubilados, ¿cuánto cobran en octubre? Tras el veto de la nueva fórmula jubilatoria, ¿cuánto cobrarán los jubilados? Hace una semana el vocero presidencial, Manuel Adorni, había puesto en duda la continuidad del complemento de 70.000 pesos en función del superávit fiscal. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. Conocida la inflación de agosto de este año, que fue del 4,2%, los jubilados de la mínima tendrían que cobrar en mano en octubre unos 314.390 pesos en caso de mantenerse el bono de 70.000. Con ello, el haber total subirá 3,1% en el mes. La estimación surge a partir de la fórmula de ajuste establecida por el gobierno mediante un decreto, que vetó la fórmula para mejorar los haberes, y que la oposición en diputados no pudo derogar este miércoles, por no reunir los dos tercios de los legisladores. La fórmula establece que el ajuste se debe hacer con el IPC que informa al Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, mensualmente. Como ese dato aparece entre el 11 y 12 de cada mes, el ajuste impacta en la liquidación del mes siguiente. Es decir que el de agosto servirá para ajustar los beneficios que se cobran en octubre. En septiembre el haber mínimo por ley es de 234.540, a lo que se sumó una suma fija de 70.000 pesos, lo que da 304.540 final. En octubre la mínima pasará a 244.390, que con el bono de 70.000 se transformarán en 314.390 pesos. Si bien el haber mínimo por ley subirá 4,2%, en función de la variación de la inflación de agosto, al mantenerse un bono de suma fija la mejora es inferior en un punto. Septiembre debería cerrar con una inflación igual a 3,1% para que el haber de bolsillo no se desactualice. Cuando se anunció el veto de Javier Milley a la fórmula de ajuste, aprobada por el Congreso hace una semana, el vocero presidencial Manuel Adorni puso en duda la continuidad del bono, en función de que se mantuviera el superávit fiscal. La medida implicaría una baja del ingreso de bolsillo a los jubilados que están en la base de la pirámide, del 22,26%, si se toma el haber que deberían cobrar el mes próximo. El gobierno mantiene congelado desde hace siete meses el bono de 70.000, lo cual ha generado un efecto de licuación del poder de compra, a la vez que achicó el gasto global del sistema previsional. El recorte este año es del orden del 30%. Todo aumento que haya a los jubilados, o en este caso el bono, va a estar atado siempre el superávit fiscal, y hoy no están dadas las condiciones para que eso ocurra, dijo el funcionario poniendo en duda la continuidad. El poder de compras de la jubilación mínima registró entre noviembre del año pasado y agosto de 2024, una caída del 2,5%, según indica un reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias.